Estamos a 23 de enero de 2020. Las temperaturas marcan una mínima de menos 5 grados y una máxima de 7 grados centígrados. Estamos a 23 de enero de 2035. Las temperaturas marcan una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados centígrados. Estamos a 23 de enero de 2047. Las temperaturas marcan una mínima de 20 grados y una máxima de 37 grados centígrados.